poncho de nígres comenta que hay que manejar pero sin celular porque si no eso carambolas comenta y suscríbete oigan cheque los corrientes del señor natural están buenísimas 100 calorías que sirve como snack sin endulzantes sin colorantes artificiales buenísimas mmm no 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 que rico que quieres tu mamá se enoja no te puedo dar más no te puedo dar esa es el desayuno de campeones del señor natural pero ahora con esta granola que está buenísima ya me la acabé de hecho está deliciosa este señor natural frutita café los huevitos soy water a meterle todos los huevitos martes a oxigenar el cerebro a soltar endorfinas a crear magia alrededor de nosotros y en nuestro interior conectados con dios como siempre martes de buena vibra vamos a darle al gimnasio a seguir manteniendo estos pinches músculos a los que ya a los 43 años se batalla un huevo y a disfrutar la vida que se pasa bien rápido ya se la saben hoy tenemos hoy tenemos la siguiente historia les voy a platicar que tenemos primera vuelta sal de atrás y espejo retrovisor todo el pedo y entonces un ladito y esas pinches carambolas se frenaron todos y pero infartito esas carambolas son cabronas porque viene uno en la pendeja en el celular y se lleva a todos ta 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 por eso yo siempre ando a las vivas y recuerden amigos la cara es el platillo fuerte y el cuerpo es el postre el cuerpo lo haces aqui en el gimnasio la cara esas de agencia papá eh para que no se las olvide pero hay que trabajar el postre hoy giveaway mundial voy a entrar en un giveaway mundial ese pinche vamos, ahora si estas llorando que hubo, que hubo, que hubo, que hubo, que hubo como así eso ay, ay, ay que paso bebés eh, bebés estamos activos o no estamos activos papi inculcándoles el deporte papás muchachos, eh, estamos activos bebé ya esta aqui conmigo en la cama abrazados, abrázame ¿y donde están los cuadritos? ¿no están? ¿dónde están? aquí, a verlos ¡no me ve nada! oye, ¿cuál canción te gusta más? ¿el Pompeo, la Cobra o el Viaje Astral? ¿cuál? ¿cuál? dime cuál, te hago cosquillas la Cobra ¿la Cobra? ok, un beso ¿la Cobra no? ¿la Cobra no? ¡Lakuro, matate no! ¡Muchas costillas! no, 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 no ¡Lakuro, matate no! ¿la Cobra? te amo, Mike te amo, Mike dime, ¿hasta dónde me amas? a finito y más allá ¿a dónde? a finito y más allá a finito y más allá dame un beso ¿de cuándo? ¿vas a ir a a la natación? sí ok pero que nada ¿pero qué? no me dejo si te echaste oye, ¿por qué te apuraste mal? ¿qué hiciste mal en la escuela? este ¿dónde hay la Cobra? aquí está ¿la Cobra está ahí? saca las aguas me duele la Cobra ¡ay! ¿por qué me vas a hacer siempre? o sea, no puedes hacer aquí está aquí está, mira aquí está ¡ay! ¡me duele la Cobra! ahora cuéntame ¿por qué te portaste mal en la escuela? porque estás pegando al niño ¿a quién le pegaste? a Eugenio ¿a Eugenio? ¿en dónde le pegaste? en la cabrita ¿con qué? con el ¿con qué? eso no se hace eso no se hace te tienes que portar bien porque eres un niño muy grande como Hulk ¿eh? muy bien ¿te vas a portar bien ya? ¿ya no lo vas a poder a nadie? ¿eh? el karate es para defenderte el taekwondo ¿cómo le haces? ¡ya! ¡ah! ¡taekwondo! 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 ¡pa! ¡ hastaekwondo! ¡ah! ¡taekwondo! ¡ay! ¡itt Py ber! ¡me duele! ¡ay! Ahora sí Ahora sí Fue gol ¿Qué fue? Bebebebe Dale como tiburón ¿Cómo eres el tiburón? Con los colmillos, saca los colmillos Dientes Los dientes, sale así Mándale muchos besos a todos Dime, papá, te amo Con todo mi corazón Papá, te amo con todo mi corazón Papá, te amo con todo mi corazón Para siempre De los siempres Amén Amén Da un beso Muchos besos Da muchos besos Muchos besos Me quiero casar contigo No Guash Monterrey Aquí estoy con Isabela Estos chavos pidan el servicio a domicilio Para que no pierdan tiempo Llegan a tu casa Te la van al carro Y después a darle una chinga a la cochera Porque está bien sucia Ahí está El carringuis Por toda la ciudad Una, dos Ahora sí ya casi terminan El mueble de televisión Aquí De Lady Green Oye, te faltan dos mil Para llegar a los ciento cinco mil ¿Verdad? Síganla porque va a ser un giveaway De un mueble igual a este Entonces para todos los chavos Todos los que quieran participar La sigan Ahí la voy a tallar La tienen que seguir Que llega a ciento cinco mil Yo creo que ahorita llega Aquí los esperamos ¿Eh? ¿Quiere uno de estos en su casa? Órale Ya terminaron Vamos a ver cómo quedó ¡Wow! Compárense Este bato nos va a decorar toda la casa Con los muebles A ver Cintia Ya quedó Híjole Se ve espectacular Parece una sala de cine ¿Ve? Se ve perro En dos días queda listo ¿Para qué? Estamos terminando Va a llegar Cintia Cintos cinco mil Vamos a hacer un giveaway De un mueble igual a estos De televisión ¿No? Sí Vamos a hacer el giveaway Cintos cinco mil Un giveaway Y el señor Los muebles de la casa Vamos a renovar toda la casa Listo Se ve de fondo la cama En los lamentos Esto está con madre Me gustó Cintia Síganla Cintia Ya para hacer el giveaway Yay Vamos a ver si es cierto Y yo llego papá Véngate mi bebote hermoso Abrázame Aquí estabas jugando Ándale Abrázame Y yo llego papá Córrele Pero bien rápido Ay Bien Isabela también A ver quién llega primero Rápido A ver los dos Los dos gateando A ver quién llega primero con papá Córrele 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 Tú qué Te quedaste en el viaje astral Ay Mi bebé Tú Tú ¿Te vas a venir o no? Ven 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 Ahí voy Sabela Ahí no Ahí no Porque se explota ¿Y qué le pasa si explota? Se cae la cabeza ¿Y la mano? Sí Ok ¿Dónde vas? Sí 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 ¿Qué?